que onda pandillas de letalegames bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es tomb raider y estamos en busca de de lo que puede ser nuestro camino final que por aquí no vamos a ver vamos a ver vamos a darle ya vine vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver ay 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 vamos larita vamos busque le busque le che Mateas y che Mateas Matías, vamos a romperle Su matiesca mamá Oigan, y no tienen frío Ya que tocamos así como el tema Así como que Lara muy Muy desprendido un poco de su ropa Matías igual con Esa cosa que ni la de cubrir La reina, bueno, está Sam también así poco cubierta No, estos muchachos Son Son un amor, eh Qué valientes Vamos Lara, vamos Vamos a brincar Aquí puede ser un poco de fuego Bueno, está bien Vayámonos por acá La, 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 la Buenas tardes Matanga Ok No, ¿dónde hay que apuntar? Ah, ok Perfecto Perfecto Fui A la una A las dos Fui Uy 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 Ya mine Ah, no más Jajaja Qué estúpido Jajaja Por eso digo que La segunda es la Ah Ah Uy Uy Ok Y luego Ajá Y luego Ajá Ajá Ah, ok Uy No, 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 agárrate Oh, agárrate Lara Pinchy Lara ¿Por qué no te agarras Lara? A ver Aquí está Lara Ok Ok Lara Ok Y ahora Brinco Ok 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 Perfecto Para mí que Lara Ay Ok Para mí que Lara Nada más estaba haciendo esto Para escapar de aquí Ni quiere tanto a su amiga Ok ¿Dónde voy a lanzar entonces? Ok Ay 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 Y ahora ¿Para dónde pinches voy? Demonios Gump Ah ¿Para dónde tengo que ir? Ay No sé No sé Estoy 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 atorado Estoy atorado Estoy atorado Estoy atorado No Lara Cálmate Cálmate Es que no sé Para dónde ir Jaja Chingue asomado No Ahora por acá No sé 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 Necesit LS2 Claro, cuidado Esos cabrones van en tu dirección Hemos hecho todo lo posible por detenerlos Que se me hace que estuvieron Picándose los ojos No vamos a irnos sin ti Si no vuelvo, díganle que los quiero a todos Estas que Que como, ¿Por qué pinches hacemos tantas cosas? Ay Estuve a punto de no apretar el botón Ok No, no, no Agárrate Y luego Carajo No, 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 no O sea, es que no No, no le entiendo No sé para dónde ir Estúpido juego Que me hace es No entender Ok Pero ok Hasta aquí vamos bien Y luego ¿A dónde pinches tengo que ir? A ver Ok 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 Sigamos subiendo A la madre Qué cosas Ok Seguro que quieran que haga esto ¿En serio? Uy Es por aquí Cálmate Diosecita Cálmate Estamos todos chupando Tranquilos Ya mine A ver No tenemos dinero No tenemos puntos de habilidad Y no tenemos este Dinero Entonces Sigamos A la madre Uy Ni Nathan Drake Que hace esto Sigamos subiendo Esta cámara también Nos está jugando chueco Uy mamá No Pues qué necesidad Hay de esto Por qué Por qué se meten Con mis macetas Ay mamá No imagínense Qué clase De destrucción Qué clase De estrés Qué frío Ok Ese gato Como yo Tan fácil Maltos Viértete Viértete A la madre Esa cosa es del diablo Sí Vayamos 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 Ay no puedo ir más rápido Jajaja Jajaja A la madre No molesten No molesten Ay no No molesten No molesten No molesten No molesten No molesten No quiero que me molesten Que ganas tienen de molestar Permiso, gracias Ay, miren, ahí van los Los amigos de Ay, la madre Ay, miren, ahí van los Vale, que se venga el relajo ¿Quién sigue? Uy Ñanguele Ñanguele Dame varo Álmate ¿Por qué no me respetan? Ay, mamá Ay, ¿quién me está atacando? No veo Ahí vi A la madre Ah, me morí ¿Cómo crees? Ah ¿Es en serio? Bueno, ese se murió Cúbrete, lara Cúbrete Cúbrete Ahí sí, no me veo 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 Claro que te ves Ahí sí, no me veo Ay, mamá Ay, mamá Uy Uy A un lado No quepo Uy 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 A la madre Deja aventar cosas La, la, la A ver, entrenle pues Entrenle ¿Quién sigue? Uy Men, men, men Men ¿Quién sigue? Men Toma Ok, gracias señor Con permiso señor Con permiso señor ¿Dónde? ¿Dónde? No los veo 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 ¿Dónde están los guardianes? No veo Pignichi, Matías A la madre Tengo que llegar ahí Ay Uy 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 Subo el arita Subo el arita Vamos Lara Los desgraciados Ya, ya llegó El Destructor de la maldad Ni cosquillas le hacen Y luego Baja y luego ¿Cómo demonios Lo voy a derrotar? Ok Pico Ven Pico Ven Pico Ven Pico Toma Ven Ven Ay, no es cierto No vengas Ay, no es cierto No vengas Oye la madre Ay, no es cierto Ay, no es cierto Ay Se vale Ese güey es muy Muy llevado Ay Ay, a la madre Permiso, eh Permiso A la madre A la madre ¿Dónde está el otro? Ah, lo mató, ¿verdad? Ese mismo lo mató Ok Uy Ven para acá Ay, la madre No, 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 no Uy Ven para acá Ven para acá Chingo No le di No le di No le di Uy Ja Aquí estoy Uy Ja Vengale Ah, no es cierto Uy Ah, no, no, no Ya valió Uy No, 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 no No Ay Esos muchachos Estorban mucho Uy Permiso Ay Permiso Ah, sí Éntrale Ja Bueno, está bien Va a ser con la Escopeta Uy Ay, no es cierto Ay, quedé muy cerquita De este vato Éntrale Uy No, no, no Uy Uy Lo mato Chingo Chingo Ven para acá No Okla Okla Shinita Quedó un poco ¿Cómo llamarlo? Si te dolió, ¿no? Uy Ahora sí ¿Cómo crees? Uy Aquí mira Uy Mira, mira Aquí Uy Okla Tengo que marcar distancia Con ese vato A la madre No, yo con una de esas No me vuelvo a levantar Uy Uy Su cabellita Uy Se mudió Teléfono Se fue Ok Pandilla ¿Qué me vas a dar? Ok 40 piezas Nada más Meh Ok Pandilla Vamos a dejarla hasta aquí Este fue un capítulo Un poquito más corto Pero Creo que ya estamos cerca de Ahora sí De lo que es el final De llegar ahí De ahí Particera todo Nos vemos en el siguiente episodio Cuídense mucho Bye bye